Colombia gana, gusta y golea en la Copa América. Magistral clasificación a cuartos de final ante Costa Rica. Yo sé el amor que él tiene por estos colores, por eso me dolió mucho cuando lo criticaba. La tricolor sigue mostrando buenas actuaciones en la Copa América 2024. ¡Gracias! ¡Gracias! Este viernes 28 de junio, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa América 2024 de Estados Unidos. La selección Colombia de mayores, que es dirigida por el estratega argentino Néstor Lorenzo, midió fuerzas con la escuadra de Costa Rica. Está en el punto penal, pelota arriba, arriba, ¡el cabezazo! ¡Davidson por fin! Era un partido más que importante para el combinado patrio, esto porque una victoria sentenciaba la clasificación a los cuartos de final del torneo. Fue un partido como se esperaba en la antesala, muy físico en un principio, pero con el paso de los minutos la selección Colombia se empezó a adueñar de la pelota, lo cual perjudicaba el trabajo de la escuadra dirigida por Gustavo Alfaro. A pesar de lo reñido del juego, la tricolor empezó a encontrar los caminos para hacerle daño a su adversario. Al minuto 31, desde el punto de penal, Luis Díaz puso la apertura del marcador. Al 59 ya en el segundo tiempo, Davinson Sánchez puso el 2 a 0. Y al 62, John Córdoba sentenció el 3 a 0.